Estamos en el Torneo Internacional Universitario de Ajedrez, aquí en Concepción. Partamos ahora con tu improvisación. Puedes hacer lo que tú deseas en este momento. Si quieres puedes interpelarlo a nosotros dos y nosotros también te vamos a ir contestando, pero la improvisación ahora es completamente tuya. ¿De cualquier cosa? De cualquier cosa. Mira, ojalá que sea mejor relacionado con ajedrez o con algo que tenga que ver con torneo, pero si se te ocurre otra cosa, dale. Porque dentro de la película igual hay historias que no son directamente relacionadas con el tema ajedrez. Así que... Bueno, estoy enojado con usted porque usted como juez se criticaron a mi hijo y ni siquiera se dio cuenta de que él cometió una falta. Usted no cometió ninguna falta. Pasó a hacer algo sin querer, pero no tuvo ninguna mala intención. Entonces ustedes como juez se me tienen un poquito molesto, aburrido, porque tienen que entender que él es un niño, entonces puede cometer algo, pero no con la intención de una maldad. Bueno, pero la cosa es que nosotros como jueces creemos que él tiene que ir aprendiendo. O sea, si le dejamos pasar las faltas porque es chiquitito, le pasas a acostumbrar a cometer faltas. Pero debería el criterio. O sea, entiendo de que una persona de 18 años ya de parvía puede ser, pero si él tiene díañito recién, entonces chuta, yo diría como apoyarlo. Yo veo que ustedes como que lo están arrincolando ahí a mi hijo. Entonces no me gusta la forma de ustedes como lo hicieron. O sea, deberían un poquito más tacto con mi niño. O sea, más respeto ahí. No, mire, su niño es talentosísimo, es un genio, ¿ya? Pero nosotros por eso somos duros con él, ¿ya? Porque en realidad tiene la inteligencia de alguien de 30 años. O sea, a lo mejor yo estaría un poquito molesto, pero en todo caso gracias porque estoy preocupado, porque quiero que él surja. O sea, me interesa, me agradezco que sea inteligente. Es brillantísimo, su hijo brillante, brillante, brillante. O sea, no, no, mire, yo lo entiendo completamente, pero la verdad es que su hijo es tan inteligente y tiene la inteligencia de una persona de 30, 40, 50 años que en realidad lo tenemos que juzgar con las mismas reglas solamente. Claro, si lo que voy yo es que yo no creo que la falta que le hizo haya sido como que usted le haya tomado como una falta. A lo mejor puede haber sido un llamado a atención, pero como falta el encuentro muy grave en lo que ustedes estén haciendo. ¿Podría bajar un poquito el... Y no sé, quizá podríamos hacer un proceso de apelación. Mire, aquí tenemos al señor José. Ya. Ya, y bueno, ahora se lo presento. El señor José es como el jefe de nosotros, las personas encargadas del arbitraje. Entonces, ¿qué usted le podría contar esto mismo? Claro, pues que nada, don José, mucho gusto, Miguel. Es para que... Bajar un poquito el grado de la falta que está cometiendo él por la jugada aquí. O sea, yo no le veo la mala intención. Las reglas son claras. Se supone que son conocidas desde el principio y si su hijo, brillante como es, cometió falta, él estaba consciente de lo que hacía y va a tener que aprender. La vida, lamentablemente, es dura, es difícil y su hijo va a tener que aprender a convivir con ello porque ese tipo de actitudes no se deberían permitir en una instancia como esta. Lo que me preocupa a mí, don José, es de que, bueno, si esa falta no es tan grave como para aquel sitio, pudiera seguir avanzando en este torneo que está pasando. O sea, la idea es que hubiera una opción de seguir avanzando, que no sea eliminado. Me tiene eso más que nada preocupado. Mira, ¿por qué podemos hacer para que el niño pueda seguir participando? ¿Qué se puede hacer? Sí, a ver. Lo que deberíamos es mandarlo al comité de ética, deberíamos... Eso es complejo. Normalmente no hacemos excepciones, pero creo que vemos tanto talento en este niño, tanto futuro, que de verdad no quiero pasar a la historia como aquel que le cortó las alas. Así que vamos a dejar que continúe, pero con una advertencia. Ya. A la menor falta que haga. Para fuera. Yo tengo que hablar con él para que lo haga de una forma que se haga bien clarita, su jugada y todo, para que nadie dude de su buena intención al hacer los juegos. Igual, gracias, porque la idea mía es que siga avanzando en esto y que como abajo estoy muy agradecido a usted. Así que, gracias juez, gracias jueza. Ya, perfecto. Bueno, y si tiene alguna situación su hijo, por ejemplo, no sé, pues tuvo sometido a estrés o algún papel médico, creo que sería bastante bueno que lo presentara como una manera de justificar la falta. No, no, no. No, no, sino creo que tenga estrés, sino más que nada fue nerviosismo, siempre lo ha de poner la edad del niño. Ya, claro. Nada más que eso. Ya. Creo que necesito un certificado mañana. Ya. Perfecto. Entonces, ahí lo vamos a ver en el tribunal de ética. Muchas gracias. Gracias. Gracias.